Saludos amigos de EnteraT24, investigadores de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, publicaron un estudio en el que revelan las formas más seguras de tener relaciones sexuales durante la propagación de la pandemia del COVID-19, donde recomiendan a las parejas tomar medidas preventivas en el dormitorio, incluyendo el uso del tapabocas. Aconsejan ducharse antes y después de tener relaciones sexuales y evitar los besos. Asimismo, consideraron que el sexo virtual o remoto es ideal durante la expansión del virus, pues aseguran que crea un balance entre la posibilidad de tener intimidad afectiva y resguardarse de los contagios. Para ampliar esta y otras informaciones, visita nuestro portal web www.enterate24.com. Síguenos en nuestras redes sociales. EnteraT24, veracidad en la información.